Hoy por la mañana el Instituto Educativo Infantil Eric Fromm presentó su carrera atlética de convivencia familiar 2016, la cual se realizará con motivo de la clausura de la 14ª Mini Olimpiada 2016 de esta institución. El anuncio lo dieron el ingeniero Rodrigo Jiménez Pacheco, representante legal del instituto, junto con la maestra Olivia López Martínez, directora, y Giovanni Flores, entrenador deportivo. Esta carrera se realizará el domingo 1º de mayo a las 8 de la mañana en las inmediaciones del instituto, que está ubicado en Framboyanes, número 32, en San Pablo, Etla. Lo que pretendemos es que toda la familia se reúna este día 1º de mayo a las 8 de la mañana y lleven a sus hijos, todos los padres de familia que estén matriculados ahí con sus niños en el Instituto Educativo Infantil Eric Fromm, para que lleven a sus papás, prácticamente los pequeños llevan a los papás, y bueno, se entiende que vamos a tener una asistencia de un 90%, bueno, sabemos que se trata de un día domingo, que es de naturaleza familiar, pero bueno, lo que queremos es que se integren con nosotros y que a través de esto fomentemos la actividad deportiva, no solamente con los niños del instituto, sino también con las familias. El recorrido constará de dos kilómetros y la invitación queda abierta para todos los interesados, recordando que los pequeñines deberán ir acompañados por un adulto. Queda abierta al público en general, así es que todos aquellos niños que quieran participar o los papás que quieran llevar a sus hijos, pues deben acercarse cada uno de nosotros. Es este primero de mayo, a las 8 de la mañana la cita, en la dirección de las instituciones Framboyanes, número 23-2, Agencia de Hacienda Blanca, municipio de San Pablo, Etla, Guajajara. Esperemos que con la participación de padres de familia y alumnos, pues sea un éxito. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!